A ver, aquí tenéis el equipo. Os podemos pasar también el Rental Code, si queréis. Sí. Para suscriptores de tier 3 de nuestros canales. Jajajaja. A ver. Mira, con este equipo nos hicimos el primer día un 21-3, el ladder. O por ahí, estuvo bien. Sí, la verdad que sí. Tirar y tar chorro arena. El amureto este puro, que es bastante, bastante bueno. No te pueden meter intimidar. Lo único que te podría... No te pueden meter ninguna habilidad que te baje estado. A excepción de, por ejemplo, un fogofato. Claro, un fogofato. Exacto. Te pueden dormir, obviamente. Cualquier cosa de estado veneno, etcétera. Todo eso sí. Pero no puedes meter la intimidad, no le puedes meter última palabra, no le puedes bajar la velocidad, con hielo, por ejemplo. Cosas así, ¿no? Exacto. Es un ítem que se suele llevar, sobre todo, como en el car principal del equipo o en uno que tenga mucho potencial para matar, ¿no? Yo creo. Eso es. Sí, lo que has explicado. Lo has explicado de locos. O sea, es un Pokémon que se puede buffar con Danza Dragón. Lo que no quieres es que te bajen en ningún momento, pues, ni la velocidad ni el ataque. Y es para mear movimientos. Tiranitar no le damos con ningún EV en defensas por el simple hecho de que tenemos a Grimsnau. Tenemos las pantallas. Entonces, al tener las pantallas, ya básicamente estás cubriendo defensivamente a ese Pokémon. Y te proporciona el ataque que necesitamos, ¿no? Así que está muy guapo. Tate de cuenta que él va con... Esto que es un más uno en defensa, ¿la su habilidad es más uno? ¿La chorra arena? El chorra arena es más uno en defensa especial. Vale, aquí ya te está dando un más uno en defensa especial. Y luego, si le pones la pantalla, pues, tanqueas de puta madre. Entonces, está bien por ese aspecto. Avalancha, pues, algo normal. Sí, es Stab. Triturar, Dragon Dance y Protect. Si lo llevases más de otro estilo, yo creo que no llevarías el Dragon Dance. Dragon Dance también se combina bastante bien al ser tan rápido y tal, ¿sabes? Lo puedes aprovechar. El haberte buffado para pegar antes y eso. Y está bastante bien. O sea, el Tiranitar es muy, muy carri. O sea, es... Yo lo que noto es que Tiranitar es un Pokémon que necesita sí o sí el amuleto. Es decir, cuando recibe Intimidación, Tiranitar se suele quedar muy corto ofensivamente. Y justamente el amuleto, que no te pueden bajar el ataque, es algo que... Es un buffo para este Pokémon y sobre todo para Pokémon físicos, como Garchomp, Tiranitar, Gyarados. Todos estos Pokémon yo creo que han recibido un claro buffo gracias a este objeto. Está bien. Luego, el Garchomp, aquí teníamos dudas entre la habilidad esta del Sun Veil o el que devuelve daño, ¿no? El Robeskin. Que ese... D.V. Realmente yo creo que el Robeskin es mejor, me lo dijo Alex. Me dijo, vamos a poner Robeskin, que creo que es mejor y tal. Si te hacen un ataque físico o de contacto es. Este de contacto, movimiento de contacto. Vale, o sea, que también es... Golpe bajo, por ejemplo. Claro, algo más situacional, ¿no? Sí, triturada. Pero si te dan un golpe de contacto, que le quitas un octavo de la vida. Sí, un octavo, exactamente. Que no está mal, puedes ganar algún tradeo y tal. El Sun Veil se combina bien con el Chorro Arena, que te proporciona un 20% de evasión. Entonces, no sé esto, ¿cómo sería, por ejemplo, un Chorro con un... ¿Cómo funcionaría, por ejemplo, con Hidrobomba, ese 20%? El otro tiene un 60% de Artenid. Sí, es 60. Vale, entonces lo que pasó ayer de que falló... Ah, no, pero falló en el Tiranita, ¿no? Claro, falló en el Tiranita, era un 80. Sí, sí, sí. Vale. Entonces, aquí está bien. A mí el Sun Veil me gusta porque es Pokémon en estado puro. Igual que te ser un crítico, te puedes dollear esto. Sí, a ver, yo no soy tan amante. No soy tan amante del Velo Arena, pero a Kenkri le molaba. Y no sé, dijimos, vamos a buscar la suerte en algún momento con el Garchon, que nos puede llegar a venir bien, porque si te tiras un Danza Espada, tienen las pantallas y no te pueden pegar encima de este Pokémon, pues obviamente te va a carrilear el game. Entonces dije, venga, tenemos ahí ese... Pero sí, a ver, el rojo skin quizás sea mejor, también depende del meta, ¿no? Sí, obvio. Si hay muchos ataques de contacto y tal, o son muchos atacantes especiales, igual no vale para nada. Exacto, exacto, exacto. Y bueno, es... Y luego, bueno... Dime, dime. No, di, tú, di, tú. Nada, que el set también es ofensivo, ¿no? O sea, 2-5-2, 2-5-2. Garchon y Tiranitar, si miráis las estadísticas bases, son dos Pokémon que... Que tiene stats muy altos, tanto ofensivos como defensivos. Por lo tanto, prioricé no poner ningún EV en defensa. Estuve mirando de poner algo en defensa, porque teníamos las pantallas y digo, a lo mejor algún que otro cálculo es necesario para aguantar X. Pero es que lo aguantas prácticamente todo, ¿no? Entonces dije, priorizamos la velocidad y el ataque también con el Garchon. Sobre todo la velocidad, que como podéis ver es naturaleza alegre, para ser más rápidos que Arkane. Y nada, el set es con Danza, Espada, Terremoto, Garra Dragón... Terremoto y Garra Dragón, por lo que está. El Garchon es de los más rápidos de este meta, yo creo. Sí. Con esto, ¿no? Con esta naturaleza y tal. Quitando la Flutermain y eso, puede ser de los más rápidos. Sí, si quitas el Flutermain, el Rory Moon y el Iron Bundle, es súper rápido. Es de los más rápidos, sí, sí. Luego, otra cosa que tienen estos Pokémon, que a lo mejor... Bueno, Adiraita siempre ha sido Jesucristo, pero... Tienen las típicas debilidades de por 4, ¿no? Que si en este caso tienes el Hielo, tienes el Lucha y tal... Pero por eso también tienes el Tera, que es lo que está haciendo que estos Pokémon... Sobre todo Garchon, porque tiran y tal, bueno... Siempre ha estado ahí el por 4 y se ha jugado igualmente, porque es Jesucristo. Pero Garchon en este caso, y con el de Livirce este nuevo y todo eso, te pueden joder bastante. Pero básicamente, si tú te tiras el Tera, aguantas cualquier hostia de ese tipo. O sea, está bien. Literal. Literal. O sea, tener un por 4 es gracias al Tera. Tener el por 2, encima que te buffa el stab de Avalanche o el de Terremoto... Está muy broken, ¿eh? De hecho, el Tera es una mecánica que a mí me encanta, porque es que no es full necesario tirar el Tera para ganar partidas. O sea, al final el Tera acaba llegando a una situación donde dices, vale, aquí lo tengo que tirar sí o sí para cubrir A, B o C, ¿no? Y como mecánica, lo poco que hemos visto, a mí me está flipando. Comparado con el Dinamax, es que es una basura, tío. O sea, el Dinamax no tiene comparación. Bueno, sigue, sigue. Y luego, bueno, Goldengo no tiene mucho, ¿no? O sea, un de los más rotos de esta nueva generación, sin duda. El ítem sí que es cierto que yo no lo pondría. O sea, yo si, por ejemplo, fuese a competitivo creo que eso lo puedes llevar para dar la sorpresa y tal, pero creo que, como tú dijiste, la valla siempre te va a dar mucho más valor, ¿no? Sí, la valla creo que da más valor por el hecho de que cuando tienen ya la información de que tienes el seguro de habilidad, probablemente no te lo van a activar. Es un objeto muy incondicionante por el simple hecho de que puedes forzar en ocasiones que no te peguen al Goldengo por el objeto, pero también te puede jugar una mala pasada eso, porque en algún momento dicen, vale, tenemos que hacer focus para acabar debilitando al Goldengo y de tal forma de que no le peguemos ningún movimiento super efectivo por el mero hecho de que tiene ahí el seguro de habilidad, ¿no? Entonces, lo que he dicho, cuando tienes ya la información ya no te interesa tanto el seguro, así que una valla del 30% como la Wikiberry podría venir muy bien. Eso sería la clave. Incluso, mira, yo había pensado a lo mejor, depende también el meta, ¿no? Porque si hay mucho fuego y tal, le puedes meter la que te meten menos de fuego, ¿no? A lo mejor no es troleada eso. Sí, la Oka Berry puede estar bien. Yo preferiría la Wiki por... La de curar, ¿no? Sí. Porque es más completa, ¿no? Claro, 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 exactamente. O sea, te va a funcionar en más ocasiones que la de fuego. Y tienes, lo he dicho, tienes las pantallas y con la maquinación recuperarte te puede venir muy bien. De hecho, maquinación... La habilidad, chicos, poco más, o sea, es la única que tiene, para mí, de la más rota del juego, sin duda. O sea, eres inmune a movimientos de estado. Por ejemplo, dormir, no te pueden meter drenadoras, onda al trueno... ¿Qué más? Intimidad sí que te lo comes, ¿no? Intimidad te lo comes, alarido también. Sí, sí, te lo comes. ¿Qué más no te comes así que digas muy, muy relevante? A ver, no te comes una última palabra, no te comes drenadoras, espora, fuego fatuo... Es que todo movimiento de estado, bostezo... No te lo comes, tío. Luego, aparte, es un bicho que el fake out tampoco te lo comes, porque es fantasma... Y la gente pregunta, los CVs, ¿por qué estos CVs? ¿Por qué pusimos estos CVs? La velocidad era para ganar a ciertos bichos, eso sí que lo recuerdo. Sí, pero ahora mismo no recuerdo por qué lo hicimos. ¿Te pasé los cálculos? Sí, la velocidad era por algo, para ganar a ciertos bichos del meta, para atacar antes y matarlos. No me acuerdo quién era, pero era por algo. Se me ha olvidado lo de la velocidad, ¿para qué era? No lo recuerdo, tío. No sé, estuve yo haciendo los spreads. No sabría deciros ahora mismo qué miramos exactamente en la velocidad. No sé si era para ser más rápido que... Ah, sí, ya recuerdo. Era para ser más rápido que Tirán y Taralegre y otro más. Que me acabo de acordar con la velocidad del Goldengo, con el viento y hielo. Sí, ya me acuerdo. Espera, espera, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Teníamos antes en el Flutter Main, viento y hielo, y el Goldengo con esta velocidad pasaba al Roarim Moon. Ya me acuerdo. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Era para eso. El ataque especial, si os fijáis, tiene 156. No buscamos el saltito. En los spreads hay el pequeño salto de que, bueno, tienes 185, por ejemplo, en ataque especial, y le pones 8 Vs más y te quedas con 187. No llegamos a eso con el salto. A lo mejor esto es un dato muy técnico, que probablemente no tendrá mucha peña. Y el 164-12 en PS, sobre todo, es para tanquear el golpe mordaza del Chen Pao, que eso lo tanqueamos siempre. Tanqueamos también el bola sombra del Flutter Main. También tanqueamos el terremoto de Garchomp. Pero todo esto que estoy mencionando con pantallas, ¿vale? Claro. O sea, toda la core del equipo va en base a las pantallas, casi todo. O sea, las cosas de aguantar un golpe, hacer esto, no sé qué, pasan por las pantallas. Si no hay pantallas, muchos, muchos se mueren, que de otra forma no lo harían. Y bueno, el set es que es maquinación, make it rain, la fiebre dorada, el bola sombra y la protección. Es que es un set muy completo. Yo, el Goldengo, creo que en este meta o lo llevas así o lo llevas con gafas. No veo otro set mejor. No sé tú cómo lo ves. La naturaleza modesta para one-sotear. Los 0 y UVs en ataque. Cualquier atacante especial te los pones por si te confunden, para pegarte poco y ya está. Nasty Plot para buffarte. El make it rain porque la verdad es que está rota, básicamente. Pegar los dos, 120. No tiene ningún sentido. Shadow Ball, que va muy bien en este meta y aparte porque tienes staff y protect. Vale. El Grimmsnall. Le damos con la... Bueno, el Refle Luz, ¿vale? Bueno, Rotom Battle, ¿no? ¿O quieres pasar a... Bueno, sí, pues el Rotom, lo que tú dirías. Sí, sí, sí. Tú dale. Dale con el Rotom. Habla de lo que quieras, sí. Vale, pues voy con el Grimmsnall. El Grimmsnall, ¿vale? Con el Refle Luz y doble pantalla. Básicamente, para que las pantallas no se duren 8 turnos, sino 5. ¿Vale? Es lo que hace el objeto. Después con la última palabra. Que la última palabra es Combromista, por lo tanto debería ir primero en la mayoría de veces. A no ser que te peguen con un ataque que tenga más prioridad. Y el Choque Anímico para bajar el ataque especial también. Y encima es Staff de Ada. Es un Pokémon full support. Aguanta el velocidad extrema de un cinta elegida Dragonite. Aguantamos el brillo mágico y el Onda Ignia del Chiyu con la pantalla de luz. Lo cual es bastante relevante. O sea, brillo mágico del Flutter y Onda Ignia del Chiyu. El Focus, ¿eh? En el mismo turno. Lo único que te puedes mover es por la arena. Lo solíamos hacer nosotros contra Chiyu, Flutter Main, Grimmsnall, Tiranitar. Tiras pantalla de luz, Tiranitar tira altera de roca, avalancha y te quitas ambos. Eso puede dar la sorpresa. Tú te esperas una pantalla, un fakeout y te aparece como un ostión. O sea, recordad que este tío tiene 133 de ataque. O sea, que no pega poco. Sí, sí, sí. Que se está jugando con el Prankster. Y porque es tan, que es bulky y tal y hace su función. Pero que el tío en un momento dado te pega una hostia de empapera. Literal, literal. Literal. Y más ahora con el Tera habría que verlo. Porque, cuidado. O sea, 133 me parece un stand muy, muy tocho. Entonces, bueno, se juega con las pantallas, como ha dicho él. Aunque también es cierto que hay peña que la llevas solo con una. Si tienes, por ejemplo, un Yarados, un Arcana y tal. Pues en este caso te pones Light Screen y ya cubres lo otro con Intimidar, Fogofato, lo que sea. A mí me gusta mucho esto. O sea, el fakeout me flipa. A ti te flipa, ¿eh? Claro, pero yo no me quitaré una pantalla por un fakeout. A no ser que lleves lo otro, ¿no? Pero bueno, me gusta mucho esto. A ver, yo tenía la idea de que Grimmsnall con pantallas no estaba tan, tan roto en este formato. Porque, no sé si muchos de vosotros habéis jugado a Pokémon anteriormente. Pero el último formato de Pokémon, el Grimmsnall, se jugaba muchísimo. Por el hecho de que había mucho daño por la mecánica Dinamax. Entonces el Grimmsnall era muy bueno porque ponías las pantallas y reducías completamente ese daño. Pero claro, ahora estamos en un meta donde sí que es cierto que hay bastante Hyper Offense. Pero este Hyper Offense se puede controlar con Intimidación, con las habilidades del Chienpao, del Tinglu o del Wuo Chien. Pero bueno, también es algo que el propio Grimmsnall te pueda aportar con las pantallas en lugar de utilizar a estos Pokémon que han sacado en este meta, ¿no? Así que bueno, Kenkri estaba empeñado en jugar a Grimms y sacamos algo con Grimmsnall que creo que ha estado bastante bonito, la verdad. Sí, a mí me ha gustado. Sí, sí. Bueno, luego el Rotom para mí es uno de los MVP sin duda. O sea, me parece uno de los mejores pitchers del formato en el sentido de todo lo que te pueda aportar y lo polivalente que es con los tipos y con el Tera aún más. O sea, ya de primeras tiene el Levitar que te proporciona combinaciones con Garchomp o simplemente para hacer counter a este tipo de cosas y tal. Aparte que está muy bien, o sea, ya te estás quitando una debilidad, ¿sabes? Que es la de eléctrico, que está muy bien. Hay mucha pataleta también y mierda por el estilo. Entonces, bueno, de tipo va muy bien y optamos por un Rotom más defensivo, más con el Assault Best. Luego tenemos aquí un poquito más rápido, vida y ataque especial. Es un bicho que pega el puto horror. Pega muchísimo, sí. La velocidad recuerdo que era para ser más rápido que un Tiranitar Adaman porque estábamos viendo Tiranitar con máxima velocidad y con Danza Dragón, entonces con esta velocidad siempre es más rápido que el Adaman. Y teníamos al Goldengo que era más rápido que el Jolly, lo cual es relevante. Jolly es alegre, Adaman es firme para vosotros y ¿qué más quería mencionar? No sé, es que el Rotom realmente, gente, tanquea todo. O sea, le pones una pantalla y te va a aguantar cualquier golpe. Es una locura. No creo que haya nada. A ver, puede que te consotee algo de planta. Sí. ¿Sabes? Por el lado físico. Sí, por el lado físico. A lo mejor, no te digo un Tera del Guiarados y tal, ¿no? Pero algo de algún ataque rollo 100 de potencia con un Tera o alguna cosa así rara y tal sí que te va a matar, ¿sabes? Pero bueno. Nada, el Rotom la verdad que es lo que... Pero por eso mismo tienes el fuego. Sí, sí, 100%. Pasa eso, Tera de fuego y el planta te chupa la po... Literal, literal. A mí lo del Rotom creo que es lo que más me ha gustado de este equipo. O sea, no se ha podido ver tanto porque hemos jugado un 6 para 6, pero creo que en un 4 para 4 se hubiera podido ver más cómo de bueno es este Pokémon. Y después, dime. Eso, antes de que pases, quiero puntualizar eso. Este equipo destaca mucho sobre todo eso. O sea, estáis viendo un 6 para 6 que no es un ámbito real. O sea, tú el VGC es 4 contra 4. O sea, tú llegas, ves los 6 del otro y haces un draft. Claro. Y es lo mismo, ¿no? Entonces, el Rotom ahí es donde más destaca. Porque ya puedes hacer unos cambios, unas cosas, Garcho, no sé qué. En el 4 para 4 es Jesucristo. Mucho mejor que en este meta de 6. Sí. Los Ubers dicen que si está bien para jugar sin pantallas el Rotom. Sí, 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 sí. Sin pantallas también funciona. Sí, sí, sí. O sea... Creo que tiene las orbes. Tiene el chaleco. Tiene el cuidado contra algo físico y tal, pero... Exactamente. Yo en ese caso, sí que entonces te metiré un Arcanine o un Yarados o algo con intimidad, ¿sabes? A ver, el último Pokémon, que es el Flutermain, creo que es el Pokémon más prescindible de este equipo. Le damos con energía potenciadora, que gracias a la habilidad, pues lo que le vamos a dar es un boost en velocidad, un buffo. Y tenemos el Teratipo de Hada, que es para buffar el brillo mágico y el Fuerza Lunar. Que el Fuerza Lunar estuvo en duda hasta el último minuto. Teníamos pensado viento y hielo. Llevamos a probar hasta gafas elegidas, pero no acabo de convencer. Y bueno... A este le gusta mucho el Protect. Sí, a ver, el Protect es importante. Sobre todo como era un 6 para 6, lo veía más relevante por el tema de que... Imagínate que yo pique al Garchu, me pique al Fluter y tiramos Terremoto y el Fluter no lo proteges. Entonces ahí te condiciona bastante. El Fluter, a ver, ya sabemos lo que hay. Este bicho está roto, chicos. Sí, está roto. O sea, pega mucho y eso, pero sí que es cierto que podías llevar otra opción. Yo tengo una opción que planteé que no me parecía mala. Sobre todo porque nuestro equipo es muy débil a planta y puedes tener problemas. A ver, si te limpian algún Pokémito y tal, te meten un planta, Garchu y tiranita sufren bastante. Sí, sí, sí. O sea, luego pueden sufrir bastante y si es algún Burk y tal. Entonces yo planteé el delivirce este de Paradox. El Iron Bandle. El Iron Bandle. Sí, con Fierce Dry, Ice Wind, Hidrobomba. Lo podéis probar ese set, ¿eh? Con el... No, no, de hecho me parece lo mejor el bicho también. Sí, sí, es buen bicho. Es rápido, de hecho creo que es más rápido que... Como se está jugando, creo que es más rápido incluso que la Flutter Mane, no estoy seguro. Sí, es más rápido que la Flutter Mane, sí. Y pega unas hostias que alucinas, tiene unos tipos muy buenos. Agua, agua y hielo para los dragones, para tierra, para lo que te salga la polla. O sea, está muy bien. Veo un bicho muy completo y luego encima tiene la puta habilidad esta que es de hielo, que si pega agua es súper efectivo. Sí, sí, sí. Que está muy guay. Iron Bandle es un buen Pokémon, Flutter Mane es otro buen Pokémon. También probamos al Sylveon con el Sprite S. Sí, pero también puede hacer ciertas cosas, con otras no tanto. Sí. El Sylveon era muy lento, lo único que era mucho más defensivo. Que a lo mejor nos podía haber encajado por el tema de que estamos jugando todo el rato con pantallas, ¿no? Pero bueno, el Flutter Mane lo que nos aportaba era velocidad y creo que este equipo, si no tienes el Flutter Mane, se queda un pelín lentillo. Así que el Flutter Mane te daba esa frescura. Pegar antes tal, antes también el viento hielo para controlarlo un poco más. Pero vamos, yo creo que el equipo en sí es muy buen equipo. Creo que sí. Sí, la gente pregunta, brillo mágico y fuerza lunar. Esto teníamos dudas porque yo también aquí planteé el Energy Bola, porque el Energy Bola te puede venir bien contra ciertas cosas también y tal. Por ejemplo, contra el Garga, pero claro, luego Garga se tira lo de planta, o sea, lo de... El Tera, claro, claro. Entonces, el Moon Blast por encima del otro, pues para guansotear cosas que de otra manera no lo harías. Date cuenta que el Dating Link mete, pero el Moon Blast te guansotea a un bicho. Entonces, eso ya depende de lo que necesites, ¿sabes? Claro, claro. Si por ejemplo tienes un Rotom al lado y un tío que tienes que reventar y no le das al puto Rotom, le pegas al otro, pum, cosas así. Sí, 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 obviamente. Lo he dicho, el equipo de 6, no sé, 6 para 6, creo que es bueno, pero en 4 para 4 me parece bastante mejor. Y lo he dicho, el Flutermain podéis llegar a encontrar un mejor Pokémon en este slot. Pero vamos, muy buen team, probadlo, nos dais feedback y a ver qué os parece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!